Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo 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 Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo El amor tiene millonaria Y de más alto nivel Y de más alto nivel Que terminó la secundaria Con un promedio de diez No te doy loco No te doy loco No te doy loco Solo quiero salva la balada Por la madrugada Toma tu melada No te doy loco ¡Chao, chao, chao corona! ¡Gracias! 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 Las likasas Un gato blanco de buen humor un huevo sobre el televisor, un huevo en el aire, un dolor a un cienso, sus ojos dulces de un rosado intenso. De alciendros contra la soltería, y las recetas de la alegría, del destino en las estrellas, te dicen solo, solo cosas bellas. Mamma, 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 mam O se enamora o la transforma en rana Me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor Mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá, mamá Mamá, 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 mam ¡Suscríbete al canal!